Estoy lista para empezar. ¿Te importa? ¡Oh, no! ¡Qué desagradable sorpresa! ¡Lo siento por ti! Veamos qué te tocó. ¡Quinta sorpresa! ¡Qué suerte! ¡Amo el chocolate! Creo que no hay nada mejor. Oye, cierra la boca y relájate. ¿Por qué debo hacer esto? No quiero comer un pimiento picante. ¿Quizás el chocolate lo mejore todo? Voy a tener que comprobarlo. Espera un segundo. No tengo prisa. Tengo una mejor idea. ¿Qué estás haciendo? No puedes simplemente lamer el chocolate. Tienes que comerlo todo. Sabía que no lo dejarías así. Bien, mira. Puedo hacerlo fácilmente. Ni siquiera sudé. ¡Oh, no! Es como si hay un fuego dentro mío. Creo que necesito una defensa. No puedo contenerme más. ¡Estoy en llamas! ¡Ayuda! ¿Podrías lanzar el fuego hacia otro lado? Lo siento. Estoy fuera de control. Necesito beber algo. Mucho mejor que alivio. ¿Se acabó? Estoy tan orgullosa de ti. ¿Por qué te ríes? Tu cara está cubierta de hollín. Espero que esté mejor. ¡Oh, no! Mi huevo de chocolate se derritió. Fue un accidente. En serio. ¿A quién le importa? Yo no puedo arreglar nada. ¡Oh, vaya! El regalo está intacto. Soy muy afortunada. ¡Mira! Hay una sorpresa agradable. Esto sí que es suerte. Voy a quitarle el envoltorio. Mucho mejor. Ahora puedo probarlo. Oh, casi olvido bañarlo en chocolate. Estoy segura de que estará sabrosa. Invítame, por favor. Ni lo sueñes. Está delicioso. Nuevos platos. ¡Qué bien! Abrámoslo juntas. ¡Mira esto! ¡Son pop-it! ¡Genial! Seré la primera en probar el mío. ¡Qué extraño! Los botones no se presionan. No entiendo. ¿Está roto? No lo sé. Intenté echar un vistazo más de cerca. ¡Ahora hay un agujero! Todo esto es muy extraño. Por cierto, huele muy bien. No entiendo nada. Lo lameré. ¡Vaya! ¡Es mermelada! ¡Excelente! ¡Qué agradable sorpresa! Seguro el mío también. ¿Qué sucede? ¿Por qué no puedo morder? ¡Es demasiado duro! Voy a romperme los dientes. Eso dolió. La próxima vez no te lleves todo a la boca. Lo siento. Tengo que comer mi delicioso pop-it. El chocolate hizo que sea aún más sabroso. A mí también me gustaría probarlo. Dame un pedacito. No lo creo. Como sea. Solo puedo jugar con esto. ¡Alto! Tengo una idea. Voy a llenar mi pop-it de chocolate. ¡Seguro que es una buena idea! Oye, ¿a dónde vas? Necesito poner esto en el refri. Así el chocolate va a endurecer. ¡Listo! Veamos qué salió de esto. Creo que está listo. ¿A dónde has ido, Susie? Ahora lo entenderás todo. ¡Mira! Tengo una barra de chocolate. En forma de pop-it. ¿No es genial? Y con un poco de chocolate encima sabrá mucho mejor. Esto es divino. Se derrite en mi boca. ¿Me invitas un poco, por favor? Oh, sabía que eras codiciosa. Está bien. Igual me saldré con la mía. Lo siento, Susie. Necesito tu pop-it. ¡Qué hermosos botones! Quiero presionarlos una y otra vez. Es tan adictivo. Oye, es mío. Devuélvemelo. No necesitas este pop-it. ¡Dámelo! ¿Qué has hecho, mía? Lo rompiste. ¿Está todo bien? Ahora está estropeado. No debiste tomarlo. Es tu culpa. Bueno, la mitad tampoco está nada mal. No puedo esperar para abrir las tapas. Entonces, adelante. ¿Es una mazorca de maíz? Esto es extraño. Veamos qué tienes tú. Mmm, yummy. ¡Tengo helado! ¡Genial! ¿Por qué la vida es tan injusta? Me gustaría estar en tu lugar. Puedo invitarte. ¡Sí! Oye, ¿qué haces? No es gracioso. Yo creo que sí. Solo quería divertirme un poco. Bueno, es hora de probar el helado. Se ve genial con el chocolate. Es una paleta deliciosa. Quisiera probarla. Creo que puedo hacerlo sin tu ayuda. Lo estoy haciendo muy bien. Puedo dar clases maestras de cómo comer helado. Cubierto de chocolate, por supuesto. Divino. ¿No crees que está haciendo un poco de frío aquí? Oye, Mía, ¿qué te pasa? No reacciona. Bueno, genial. Puedo quitarle su última paleta. Ahora nadie puede detenerme. Créeme, Mía. Puedo manejar el helado tan bien como tú. Aquí voy. Delicioso. Ya verás. ¿Dijiste algo? Lo siento, no te entiendo. Ahora voy a calentarte para que puedas volver a la normalidad. Este quemador de gas nos ayudará. ¿Mejor? Puedo moverme de nuevo. Gracias. Me salvaste. ¿Te comiste mi helado? Considera eso como una pequeña recompensa. Entonces empieza a comer tu maíz. Quizás el chocolate lo arregle. Ahora lo comprobaremos. Ok. Hasta ahora bastante bien. Pero no tanto. Tengo una mejor idea. ¿Qué estás haciendo, Susy? Recordé que puedo hacer algo con maíz. Necesito los granos. Y lo demás se puede tirar. ¿Para qué necesitas un sartén y una estufa? ¿Aún no te has dado cuenta? Voy a hacer palomitas de maíz. Los granos deben calentarse adecuadamente. Vuelan justo hacia mi cara. No pensé en eso. Bueno, puedo apagarlo. Todo listo. Es adorable. ¡Qué buen plan! Sabía que lo apreciarías. Ahora el maíz me gusta mucho más. Solo falta agregarle chocolate. Espérate. ¡Qué belleza! Ahora mi plato está completamente listo. Puedo probarlo. ¡Mmm, fabuloso! ¿Quieres que te invite? Sí, por favor, déjame probar. Está bien. Vamos a jugar. ¡Atrápalos! Pero estás tirando mal. Qué mala puntería tienes. Apunta mejor. Lo siento. No veo bien. Ni siquiera estás intentándolo. Estoy muy cansada. Dame las palomitas. Oye, son mías. Devuélvelas. Las dejaste caer. Tenemos que atraparlas con la boca. Esto es muy divertido. ¡Qué injusto! Yo creo que todo está bien. Palomitas para mí y el cubo para ti. Veamos qué nos tocó esta vez. Yo iré primera. Vaya Coca-Cola. Fantástico. Eso es seguro. Tuviste suerte. Veamos qué tienes tú. ¿Brúcoli? No. Quiero una Coca-Cola también. ¡No! ¡Perdedora! Tienes que aceptarlo. Deja de burlarte de mí, mía. Está bien. No me reiré en absoluto. Solo voy a encargarme de beber toda esta deliciosa Coca-Cola. ¡Qué sabor tan refrescante! ¡Súper! Y tengo una idea. Es hora de mezclarla con el chocolate. Sin duda hará que la bebida sea aún mejor. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puede salir nada? Trataré de presionar más. ¿Qué? ¡Oh, no! Estoy apuntando mal. Ahora mi cara está sucia. Bebé es horrible. Le pasa a todo el mundo, no es gran cosa. Además, está deliciosa. ¡Beberé hasta la última gota! ¿Me invitas, por favor? ¡Claro que no! Tienes brócoli. ¡Adelante! ¡Gracias! Nunca olvidaré eso. ¡Oh, apesta! Espero que el chocolate salve la situación. No, incluso lo hizo peor. Es repugnante. No les recomiendo esto a nadie. No intentes presionarme. Tienes que terminar tu brócoli. No insistas. Pero créeme, nada bueno saldrá de esto. Mejor lo hago rápido. Tal vez de esa manera no tenga que saborearlo tanto. Sigue siendo repugnante. Aún me queda mucho. Eso se ve horrible. Tengo que terminarlo. Soy fuerte. Vamos, adelante. La última pieza. ¿Satisfecha? Vaya, tienes una barriga enorme. Oh, no. Creo que va a pasar algo ahora. ¡Detente, Susie! Estás arruinando el ambiente. ¡Qué asco! ¡Me estoy asfixiando! Hola a todos. Por fin estamos empezando el reto. Y no tuve suerte. Me encontré con un paquete de chicle únicamente. Y yo tengo muchos más. Tengo un montón de ellos. Alex, no tuviste suerte. Pero podemos ser los primeros en comer nuestros chicles. Algo agradable. Adoro el uva buva. Especialmente con el sabor de bubble gum. ¿Qué estás haciendo? El chicle es tuyo, pero ¿tengo yo que recoger la basura? Aquí tienes. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! Mira qué burbuja grande voy a inflar ahora. Sabías que puedes jugar con la burbuja, pero necesitas ser un verdadero maestro. Vaya, realmente genial, Alex. Lo has hecho muy bien. Ahora es mi turno de mascar chicles. Para empezar, me desharé de los envoltorios. Incluso conozco un truco que me ayudará bastante. ¡Vaya! ¡Lo hiciste muy bien! Y ahora es el momento de comerlos. Aspiradora de chicles activada. Y ahora verán lo que es una verdadera burbuja grande. ¡Vaya! No la dejaré inflar una burbuja que sea más grande que la mía. Aguja, ayúdame. Primero me cubro. ¿Qué has hecho? ¡Horrible! No solo reventaste mi burbuja, sino que además me quitaste las cejas. ¿Cómo voy a vivir ahora? Pégalas de nuevo. Está bien. Solo me asusté un poco. Mila, es tu turno de probar los chicles. Por fin, para deshacerme de los envoltorios, prepararé una máquina especial. ¡Awesome! Una manera muy efectiva. Y ahora podré comerlos uno por uno. ¿Están listos para ver una burbuja verdaderamente grande? Entonces, síganme. ¡Hola! Tengo miedo. Es demasiado grande. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo bajarla al suelo? Tengo una idea. Necesitas explotar la bola con una resortera. ¡Alex, dispara! ¿Por qué yo? Porque de lo contrario Mila volará al espacio. ¡Vamos! ¡Qué mal! Tengo que hacerlo yo misma. ¡Vamos! ¡Nita! ¡Bien hecho! ¡Ya pensaba que tenía que hacerme amiga de los pájaros! Me alegro mucho que lo hayan hecho, chicos. ¡Solo tengo una granada! Y yo tengo más. ¡Cinco! ¡Miren mi montón! ¡Pero el mío sabe mejor! Mila, tú comés primero. Está bien. A mí me encanta la granada. Solo mira lo apetitosa que se ve por dentro. Es cierto que no son muy convenientes para comer, pero para estos pequeños dulces siempre tengo unas pinzas conmigo. ¡Delicioso! ¡Y cómodo! Las manos no necesitan ensuciarse. Será mejor si pongo los granos en un plato y luego los como de inmediato. ¡Mucho más sabroso! ¡Exactamente 100 granos! ¡Eso es genial! Así que será 100 veces más sabroso de lo que era antes. Aunque solo tengo una granada, estoy muy feliz de todos modos. Alex, es tu turno. Ok. Primero, debo llegar a la parte más deliciosa. Cortar una granada es demasiado fácil. Así que intentaré romperla. ¡Ja! ¡Qué horror! Alex, ahora pareces un maníaco. Ser un maníaco no es delicioso, pero comer una granada es simplemente increíble. ¡Qué delicia! Alex está loco. ¡Nada de eso! Solo comí una deliciosa granada. Eso es todo. De hecho, también podría comenzar a comer las tuyas para no perder tiempo. No. Estas las comeré yo. Mula, necesito un cuchillo. ¡Vamos! ¡Guau! Solo comer granadas es aburrido. Pero hacer un jugo apetitoso de ellas es mucho más divertido. Mira cómo tengo aquí una máquina para hacer jugo. ¡Vaya! ¡Qué gran máquina! Un gran exprimidor más un montón de granadas equivale a mucho jugo de granada. ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Yeah! ¡Vaya! ¡Míralo! ¡Me pide que lo beba! ¡Awesome! ¡Qué guau! ¡Ja, ja! ¿Y qué tal está? ¡Mucho! Ahora tienes jugo incluso en tu cara. ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡No hay problema! Puedo limpiármelo fácilmente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y yo tengo más! ¡Mira! ¡Mira cuánta cola tiene Linda! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Tengo una torre de latas de Coca-Cola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero yo beberé primero! ¡Al menos tuve suerte en algo! ¡Como siempre, deliciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y después de ella el estómago siempre habla! ¡Se me ocurrió una gran idea de cómo beber todas mis latas de cola en una sola vez! ¡Wow! ¡Necesito abrir y luego necesito sorber! ¡Qué divertido! ¡Después de todo, la cola es tan deliciosa! ¡Parece que alguien está pidiendo salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese fue un rugido poderoso! ¡Y eso que todavía soy un niño! ¡Wow! ¡A mí me gusta más la Pepsi! ¡Y tengo una lata! ¡Qué genial! ¿Por qué? ¡Ahora todo se cayó! ¿Y qué? ¡Que se caiga! ¡Pero ahora puedo llegar a las filas superiores! ¡Apuesto a que voy a tomar todas las latas de cola a la vez! ¡Wow! ¡Muy fácil! ¡Te creemos! ¡Pero no nos tires tu basura! ¡Exacto! ¡Son latas! ¡Y duele recibirlas en la cara! ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Es que no puedo parar! ¡Mila, te has pasado! ¿Viste tu barriga? ¡Sí! ¡Es todo gas! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Es una emergencia! ¡Oh oh! ¡Vaya! ¡Mila! ¡No más cola! ¡Oh no! ¡Ya no quiero más! ¡No cabe en mí! ¡Vaya! Parece que nuestra mamá nos prepara un desafío interesante. ¡Mira! ¡Tenemos pasteles! ¡Empezaré yo! ¡Veamos qué golosina me toca! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? ¿Wasabis? Pensé que me caería algo delicioso. ¡No es justo! ¡Mila! ¡Es tu turno de girar la rueda! ¡Espero tener más suerte! ¡Vaya! ¡Está entre dos cosas! ¿Entonces no conseguiré nada? ¡Oh wow! ¡Estaba equivocada! ¡Me dieron las dos cosas! ¡Esto es increíble! ¡Qué buena suerte! ¡Ya quiero empezar a decorar el pastel! ¡Me encanta la Nutella! ¡Será la crema perfecta para el pastel! ¡Bingo! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Oh! ¡All right! ¡All right! ¡All right! ¡Esta brocha y espátula me ayudarán a decorar el pastel! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Awesome! ¡Woohoo! ¡Se ve delicioso! ¡Ojalá pudiera probar el pastel! ¡Y eso no es todo! ¡Ahora voy a untar el chocolate con el rodillo! ¡Listo! ¡Ahora puedo empezar a decorar con los chocolates! ¡Primero tengo que deshacerme de los envoltorios! ¡Listo! ¡Ahora tengo que medirlo todo muy bien! ¡Ok! ¡Todo coincide perfectamente! ¡Ahora puedo poner los chocolates en el pastel! ¡Wow! ¡Kid! ¡Hey! ¡Kid! ¿Qué estás esperando? Todavía tienes que decorar tu pastel con wasabi. ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Incluso huelen a picante! ¡Ven! ¡Pero les demostraré que soy valiente! ¡No me da miedo el wasabi! ¡Sólo tengo que echarlo sobre el pastel! ¡Creo que a Mia no le importará si uso su espátula! ¡Ups! ¡Incluso quedó un poco de Nutella! ¡Listo! ¡No voy a lavar la espátula! ¡Mejor se la devuelvo a Mia! ¡Voy a agregar un poco más de chocolate! ¡Qué extraño! ¡Por qué es verde! ¿Y wasabi? ¿Kid no te da vergüenza? ¡Oye! ¿Cómo te atreves? ¡Casi me das en el ojo! ¡Eso es todo! ¡Deja de hablar! ¡Es hora de comer! ¡Aquí vamos! Creo que Kate se ha vuelto loca. ¡Deseenle suerte! ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¡Es hora de que yo también pruebe mi pastel! ¡Algo me dice que será mágico! ¡Tenía razón! ¡Nunca he probado un pastel tan delicioso! ¡No puedo parar! ¡Es una bomba de chocolate! ¡Y yo no tengo un pastel, sino un incendio! ¡Pica mucho! ¡Me voy a quemar la boca! ¡Ayuda! ¡Necesito algo urgente! ¡Oye! ¡Vete de aquí! ¡Es mi comida! ¡Vas a tener que girar las ruedas del castigo! ¡Oh, no! ¡Odio los huevos! ¡No lo mereces! ¡La próxima no robarás mi pastel! ¡Creo que tienes que poner esos huevos sobre el pastel! ¡Déjame ayudarte! ¡Oh, qué asco! ¡Estoy embarrada! ¡Espero que me toque algo delicioso! ¡Oye! ¿Qué haces durmiendo? ¡Gira la rueda! ¡Oh, sí! ¡Exacto! ¡Bien! ¡Caramelos! ¡Veamos qué me tocará a mí! ¿Comida para perros? ¡Pero si yo no soy un perro! ¡Tendrás que comerlo! ¡Y yo tengo un barril de deliciosas dulces! ¡Nadie ha probado comida para perros! ¡Tal vez en realidad sea sabrosa! ¡Sólo tengo que abrirla! ¡Oh, había una tira aquí todo este tiempo! ¡Qué asco! ¡El olor me da náuseas! ¡A mí me gustan los dulces! ¡Son tan ácidos! ¡Delicioso! ¡Combinarán muy bien con el pastel dulce! ¡Y se ve muy bonito! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Resultó muy hermoso! ¡Voy a probarlo! ¡Oh, se siente muy ácido! ¡Pero me gusta! ¡Kid, deja de mirarme! ¡Mejor come tu comida! ¡Si vierto todo el paquete va a ser demasiado! ¡Creo que un puñado será suficiente! ¡Oh, no! ¡No lo creo! ¡Tienes que echar todo! ¡Oh, esto es un fracaso! ¡Oh, no! ¡Contenta! ¡Ahora no tengo pastel, sino un tazón de comida para perros! ¡Espero no vomitar encima! ¡Oh! ¡Oh, esto se ve terrible! ¿Cómo pueden comer esto los perros? ¡Oh, vaya! ¡Hola, pequeña! Llegas justo a tiempo. ¡Mira cuánta comida hay para ti! ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene el perro? ¡Soy alérgica! ¡Fuera! ¡Eres muy malvada! Si el perro puede comerlo, entonces yo también. ¡Oh, esto está muy ácido! Creo que me excedí un poco. ¡Bingo! Deberías ver tu cara. Es una pena que esté muy lejos mi teléfono para tomarte una foto. ¡Oh, exacto! Mientras está congelada, voy a hacer que el perro se coma toda la comida. ¿El cerro está aquí otra vez? ¿Qué? ¡Rompiste las reglas! Así que tienes que girar la rueda. ¿Otra vez? ¿Por qué? Está bien. No me queda otra, ¿verdad? ¡No! ¿Cucarachas? ¡Oh, no! ¡Arruinaste mi maquillaje! ¡Pero fue divertido! ¡Ah! Necesito lavarme. Comencemos con algo simple. Háganme unas papas fritas. Sin problema. Lo haré. Quería aprender a cocinarlas. Mientras todo el mundo pela las papas, yo voy a hacer una mantequilla. Por cierto, no pesa mucho. Bueno, ahora ya está el aceite, lo que significa que es hora de verter las rodajas de papas allí. ¡No! ¡Alto! ¡Está saltando! ¡Caliente! ¡Ayuda! ¿Qué hiciste? Por tu culpa casi nos cae aceite hirviendo. El aceite debe estar vertido con mucho cuidado. Entonces las papas se fríen uniformemente. ¡Tadam! Nada difícil. Ok. Las papas fritas están listas. Solo queda un poco de salsa para agregar. ¿Papas fritas? Creo que esas son muy normales. De hecho, haré unas mejores. Pero eso no es todo. Ahora haré una verdadera delicadeza con papas normales. Necesitaré el tocino. Las voy a enrollar. Necesito la salsa. Y, por supuesto, romero perfumado. Huele tan bien. ¡Bingo! Muy bien. Me lo he perdido todo. Pero, ¿por qué no usar papas de mermelada? Si se sumergen en jarabe de fresa, será aún más delicioso. Ok. Vaya, comenzaré a probar las deliciosas papas. Del medio. Mmm, abuela. Estas son muy deliciosas. ¡Uy! Odio el romero. Lo siento, señora chef. Pero no me gustó. ¡Ajá! Aprecio la idea de las papas con gomita. Hermano, lo hiciste muy bien. Es delicioso. Ahora, ¿cuál voy a elegir de ganador? ¡Será la abuela! Esta vez la tarea será más complicada. Necesito que hagan sushi. Considéralo hecho. La mejor receta. ¿Sushi? ¿Sushi? ¿Qué es eso? Sí, el pueblo no entiende lo que es el sushi. Pues así lo haré igual forma. El sushi normal es muy aburrido. Creo que voy a hacer uno con dulces. Y en lugar de crema agria, habrá una deliciosa crema batida en el interior. Y por supuesto, ¡qué genial! No me puedo olvidar del jarabe de chocolate. ¡Qué interesante! Yo también tendré un sushi listo pronto. Lo principal es repetir muy cuidadosamente lo que hace el chef. Nada complicado por ahora. Nada complicado. Así que veamos qué tipo de sushi vamos a hacer. Añadir la salsa. Ya voy. En eso no hay nada de miedo. ¿Cómo es que se llama esto? Lo más importante es torcer todo exactamente bien. Lo que usted hace, abuela, no va a funcionar. Y el haram es sushi perfecto, está listo. ¡Qué horror! No pensé que esto fuera tan feo. Es hora de envolver el sushi con el salmón. Lo principal es no desear pescado cortado en trozos gordos. Y no se te olvide la salsa de soya. ¿Pescado, dices? Está bien, lo haré. ¿Listo? Espero que esté delicioso. ¡Vaya! El del chef, por supuesto, es más atractivo. ¡Bingo! Pero puedo arreglar esto, claro, para mi nieta. Tengo que hacer algo. ¿Por qué no simplemente hacerlo con pepino, delicioso y saludable? ¡Ay, qué asqueroso! ¿Y por qué? El pepino está perfecto para el sushi. Solo necesito poner el arroz. No se ve nada bien. Es que no he terminado. ¡Tadam! ¡Miren qué belleza! ¿Qué rayos es eso? Nunca he visto un sushi de arroz con pepino. Ni siquiera hay pez en ellos. No lo voy a probar. ¡Pero el dulce de sushi sí lo probaré! ¡Uy! ¡Qué delicia! Pero no es tan satisfactorio. Queda probar el último. ¡Este sí se ve de verdad! Señora cocinera, usted ha ganado hoy. Eso era obvio. Espero que cada uno de ustedes pueda hacer un waffle. He oído que hay que empezar con la masa. Creo que no voy a tener problemas con ella. Es hora de arreglar la harina. Lo mezclamos un poco. ¡Genial! Ahora, lo que vamos a hacer. ¡Es mezclarlo con la harina! ¡Uy! Creo que tengo en la nariz. Vaya, aquí tienes tu waffle. No pasa nada. Tengo suficiente harina para un delicioso waffle. Solo necesito mezclarlo bien. Ahora mi masa terminada se puede convertir en una gran máquina para waffles. Estos serán los waffles más deliciosos de toda la vida. ¡Vamos! Está un poco difícil ponerlo. ¡Mmm! ¡Sí! Mi masa resultó muy deliciosa. Y lo más importante, sin cáscara de huevo. Espero que sea un waffle decente. ¡Aww! Todos añadieron azúcar. Pero sé que esto es muy malo para la salud. Así que agregaré una berenjena madura entera en su lugar. Es más, haré la masa de ella. Así quedará mejor. Necesito rascarla. ¡Listo! Y ahora agregamos el huevo. Otro más. Y por supuesto la harina. Lo mezclamos todo muy bien. Y el detalle verde. ¡Incluso suena horrible! Pero tal masa es mucho más útil que la tuya. Ahora se puede verter en la máquina de waffles. Y no nos olvidemos del tiempo exacto que toca ponerlo. Sí, el tiempo es muy importante para que no se queme. ¡Ay! ¡Ay! Parece que el mío ya se quemó. ¡Caliente, caliente! Pero bueno. Su aspecto no es muy agradable. Pero lo voy a ocultar con esta crema batida, vallas y jarabe de chocolate. ¡Y qué tal! ¡Se ve muy rico! Y mis waffles, por tradición, van con jarabe de arce. Y un trozo de mantequilla nunca está de más. ¡Qué hermoso se ve! ¡Y yo decoraré mis lindos waffles con útiles hierbas! ¡Heló! ¡Vamos a probarlo! Empiezo con el de mi hermano. ¡Ay! ¡Está demasiado cocido! ¡No voy a comer eso! ¡Uf! ¡Y estos sí se ven mejor! ¡Uf! ¡Tienen un sabor a hierba! ¡Y berenjena! ¡Lo odio! ¡Qué asco! ¡Y el de mi abuela! ¡Oh, sí! ¡Son unos deliciosos waffles! ¡Ganas esta ronda, abuela! ¡Jurra! ¡Por una buena razón! Y por último, quiero una taza de café delicioso. ¡Está bien! ¡Lo haremos! ¡Se me ocurrió una idea genial! El café caliente es muy aburrido. Hoy en día, el café frío, es decir, el frappuccino, está más de moda. Hay que poner más hielo en un frasco grande. Luego hay que añadir un delicioso jarabe de chocolate. Y por supuesto, no debemos olvidarnos del café en sí. Aquí tengo el de Starbucks, por cierto. Y un cóctel de chocolate Twix, claramente no estará de más. Lo voy a mezclar un poquito y lo usaré. Creo que voy a hacer un café más clásico. Sé que a mi nieta le encanta así. ¡Tarán! Al final, solo debo agregar la crema batida. Y ahora, algunos dulces de chocolate. Galletas de Oreo. Barras de chocolate. Y por supuesto, un sorbete. Bueno, es mi turno de hacer el café. Ahora sí les mostraré cómo se hace. Para hacerlo, es con la ayuda de la balanza. Mediré la cantidad correcta de granos. Por lo tanto, cabrán perfectamente donde los pueda moler. Hasta que estén en el estado deseado. Y solo ahora, después de esto, es el momento de llenar el café con el agua hirviendo. Y que así se prepara el café. Perfecto. Ahora lo serviré. Y le agregaré un poco de leche. Tampoco hay que olvidar las reglas de la presentación. Miren qué belleza. ¡Guau! Muy bien, empezaré con el de la mitad. Es hora de admitir que este café no me gustó. Y este se ve mejor. Está rico, pero es un poco amargo para mí. Queda el último candidato para la victoria. Esto es realmente genial. Hermanito, tú ganas esta ronda. Sí, por fin.